Oye ven aquí, ven a pasar un buen rato, terminaste agotado después del trabajo, la escuela, el instituto, no seas inculto y pásate por el canal de Rod unos minutos No sé, ya tengo un drama con esto de los NPCs, pero bueno homies, sin más vamos a estar aquí, vamos a venir con este men a hablar con el Rusty este y vamos a decirle que se necesita algo de ayuda Vale, Cersei nos dice que encontremos pintura blanca y que pintemos Liberator, ok, nos va a dar 50 de experiencia y 5 de reputación, ok, así que vamos a ver que podemos hacer, vale Me parece que la pintura está en San Petersburgo en algún lugar, así que bueno homies, pues vamos para allá No se zorra tú, ya déjame, ah, déjame, déjame perro, déjame perro, ah, mira nada más, un suture kit, vamos a aplicarnos el suture kit para andar al 100% Perfecto, vale, venimos por aquí, pim pam, pim pam, aquí no hay nada, mira otro suture Vale, mira otro suture, oye hay demasiados suture kits aquí En la de sports, no, debe ser aquí, a ver, vamos a ver, toma, toma perro, toma perro, ahí está, vale Mira, puede ser que aquí en la farmacia, esté en alguna de estas cosas, chanza, deja de mandarme, what? Ay, tú, 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 oh, 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 no, me espanto, me espanto, ya muérete, 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 puñetas Pum, perra, ramera, asquerosa Vamos a agarrar esto, dejen de mandarme, what? fucking apps Venga Aquí en la de sports, dudo que esté, pero bueno, chance ahí, y tenemos algo de suerte No, no estaba aquí, ok, entonces definitivamente es en esta tiendita aquí, donde debe de estar la pinturita blanca Para poder pintar, ay, esto es Bull, espérate Yo hablaba de la de, ay, espérate, de cuál, de cuál hablaba yo, güey Después de siglos y años buscando por aquí, me di cuenta de que posiblemente hubiera estado en la tienda de hardware Así que, venimos por aquí, y evidentemente, aquí está, white paint, ¿vale? Vamos a ver la pinturilla Eh, ay, güey, no nos aparece en el inventario, Dios Bueno, no nos aparece en el inventario, pero bueno, yo creo que sí podemos ir a pintar Liberation, así que vamos a ver Bueno, pues ya estamos aquí en Liberation Y vamos a ver aquí Anda, es papa Yo creo que le iba a pintar de un color más chile Pero bueno, ya está pintado, así que vamos a ver qué nos dice este homie de acá Bajini, vamos a ver Está a la derecha Ahí estamos Vale, perfecto, hablamos con Rusty I finished painting Vale, perfecto, entonces ya tenemos nuestro 5 de reputación más Y 50 de experiencia encima de todo, ¿ok? Vale, entonces, perfecto Eh, vale, va a seguir limpiando este homie, dice Y vamos a ver si nos da otra misión más, ¿vale? Eh, clean up barnacles Barnacles are starting to form a liberator Harder butters Doings are acting empty much To dive down and scrape them off Either per se, if you can't help out Because giving day, then cause quite a bit of trouble No manches, este homie quiere que recoja Debajo del agua Unas barnacles Que están abajo de... Del... del barco este Y la verdad es que... Vamos a hacerlo, ni pedo Ok Vale Al parecer Vamos a necesitar Eh, un snorkel O algo por el estilo Eh, o bueno Eso es lo que yo creo homies Pero bueno, vamos a ver si tirándonos de aquí podemos observarlos De hecho sí, mira Vamos a limpiarlos Porque traemos por aquí El diving a full Entonces yo creo que no va a ser Eh... Necesario utilizar el snorkel Chance easy nos da tiempo de salir A respirar un poco Así que... Mira, a la mitad de vida vamos a salir Vamos a salir Salimos, 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 salimos Vale Recuperamos Nos volvemos a meter Y vamos aquí A ver Clean Vale Otro más Clean Vale Otro más Clean Vale Ya nada más quedan dos Este lo limpiamos Y este otro barnacle También lo vamos a limpiar Y vale homies Al parecer ya tenemos Eh... Hecha esta cosa Bueno, no hecha Más bien ya limpiamos Lo que nos pidieron limpiar Así que vamos a apretar La tecla de espacio Y vamos a subir por aquí Y... No puedo subir por aquí Ah, no puedo hacer la chida Yo quería hacer la chida Bueno, vamos a tener que subir Por el otro lado Así que bueno homies Ya completamos según yo Esta otra misión Que la verdad se me hizo Bastante, bastante fácil Pero bueno Vamos a ver Que nos dice el men este Vale Vamos a ir con él Y vamos a ver Que nos dicen A ver si ya Está listo A hablar Hiya I scrapped off those barnacles Perfecto Ya tenemos también Esta misión Lista Y tenemos Otro sin más En reputación Ok I now go dry off Vale, perfecto See you around Nos vemos men Así que bueno homies Sin más dilación Creo que este Ha sido Las dos misiones Más fáciles Que he hecho en mi vida Y bueno homies Sin más Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y si os ha gustado Si no se les dejaron Like Comentar y suscribirse Para más misión De el NPC Yo sé homies Que a lo mejor Ya los tengo hartos Con esto Pero bueno También si no les gusta Por favor pongan En los comentarios Rodo sube otra cosa O rodo esto Rodo lo otro Y con mucho gusto Yo lo subiré Acaba aclarar Que no voy a dejar Esta serie De las misiones Porque a mí Es una serie Que me gusta bastante Bueno Pero si no les termina De gustar del todo Ustedes también La puedo quitar Así que bueno Comen sin más Espero que les haya gustado Suscríbanse Para más Y nos vemos en un próximo video Y adiós